Póngame a Emilio Pinargote, Emilio Pinargote, Pamela Zambrano y otra más. Son 13 en totales los nuevos presentadores de En Contacto, incluida Carolina Aguirre. Ahí está en pantalla. Y de una también vamos a revelar cuál fue el rating que marcó. Desde el día lunes primero apareció Emilio, luego siguió Pamela Zambrano y luego siguió Carolina Aguirre. A pesar que su presencia es momentánea, podrían quedarse más de la cuenta. En televisión no está nada dicho. Y si bien es cierto, ellos están en este momento en En Contacto, reemplazando a Gaby Díaz, reemplazando a Urrutia, que están de vacaciones. Se fueron dos, pero fueron tres los convocados, o sea, más de la cuenta. Y cualquiera de ellos podría quedarse, más aún con los resultados que están a la vista y que vamos a revelar en este momento. ¿Cuál es el rating que ha tenido En Contacto versus la competencia? Lunes, martes y miércoles el minuto a minuto ya marcó. Y ahí está, En Contacto se ha trepado una cantidad enorme, una cantidad abismal, con más de 10 puntos en la mañana, sepultando a la competencia. Y los ha puesto en cuatro, los ha puesto en cuatro puntos, tal y cual estamos viendo. Es una diferencia más de la mitad. Más de la mitad nuevamente En Contacto sigue coronándose como el rey de las mañanas. Entonces, esto es punto a favor en sintonía y punto a favor también para los que estamos viendo en pantalla, que podrían quedarse. Bueno, estoy realmente sorprendida porque siempre se han estado peleando el tema del rating entre 10, el otro 7, 6, 8. A veces han estado ahí como que raspándose. Pero el hecho de que ya tengas un margen de 6 puntos de diferencia es realmente sorprendente y debe ser un tema de susto. Asumo para los directivos del canal, para la gente que maneja la programación, porque no les está generando para tener cuatro puntos en un horario que normalmente las amas de casa están conectadas en la televisión ecuatoriana. Hablando acerca de estos tres invitados que tienen ahora en En Contacto, sin duda alguna, son personajes muy queridos en la pantalla ecuatoriana. En el caso de Emilio Pinargote ha venido evolucionando en su carrera profesional y tenemos una Carolina Aguirre que es una mujer muy dulce, tierna, inteligente, tienen diferentes facetas. Y también a la actriz que suma en estos nuevos que quieren hacer en En Contacto. Yo no creería que el resto de los que están de vacaciones deberían de tener miedo, porque cuando realmente las personas lleguen a sumar a un canal, no hay que sacar a nadie para que puedan continuar. Bueno, totalmente impresionada de ver los puntos que tuvieron el día de hoy. Recordemos que Emilio Pinargote es una persona contradictoria, súper reconocido. A mí, por ejemplo, me encanta el trabajo de él y me encantaría que él se quede en el programa de la mañana. Hace un buen complemento, sería una ficha fundamental para ese programa. A mí me parece espectacular. Las dos chicas que fueron de reemplazo el día de hoy, la verdad que no... Yo vi el programa del día de hoy y la verdad no me pareció como que guau. ¿Por qué no le gusta? Que regrese, que regrese nomás de vacaciones Gaby, regrese la... O sea, si tienes que quitar, a ver, supongamos que ya regresan todos de vacaciones como haces mención y te pongo, tienes a Henry y tienes a Urrutia. Tienes que quitar a uno de los dos para que entre Emilio. ¿A quién quitas? ¿Y por qué? Yo quitaría a Henry. A Henry lo quitarías. Lo quitaría a Henry porque, como lo dijo en su momento Aura, Henry ya debe tener su propio programa, ya debe de tener su propio espacio de hacer otro tipo de cosas. A Urrutia no, porque Urrutia es muy multifacético. Pero le da la cocina, le da la cocina, es un buen complemento ahí para conductor, baila. O sea, es todólogo, literal, él fue, para mí es mil veces Urrutia que Henry Bustamante. Y que lo dejen a Emilio Pinargote. Ok, ahí está la elección. Poncho, ¿qué piensa usted? ¿Cambia o los dejo? Los dejo, los dejo a los tres. Buenas noches para todos, para toda la gente que nos está viendo. A ver, en orden de mayor a mayor, de mayor a menor, la mayor experiencia la tiene Emilio. Como hombre lo digo, es el que más me gusta en su animación. Como varón, como varón, como varón se lo digo. Vana, solo no bailes. Tú eres un desastre bailando. El resto es... Pero quizás esa puede ser la gracia. Claro, exacto, exacto. Es que a mí me hace reír. Y a mí me gusta que un presentador no sea cartonado. Así, entonces, en contacto, ¿no? El más se tira al piso, se saca al saco. Y hace su ridículo. Y hace su ridículo, pero eso encanta. Entonces, esa partecita a mí sí me atrae mucho. Pamelita es muy bonita, es buena, pero un caldito sin sal, ¿no? Y la otra chica, Carolina, me parece también con su experiencia, que hace lo que le toca. Ahí el que tiene la chispa, el que tiene un poquito más de sazón, el que se sale de lo normal, que es lo que debe buscar siempre en un talento, es Emilio. Pero los tres están haciendo un buen punto. Ahora, el tema del rating, sencillo. La novelería. No estoy diciendo ahora, ni le estoy quitando méritos a los profesionales que son. Pero si tú cambias, tienes a tres en vacaciones y metes a tres nuevos, se conecta más gente a ver cómo están estos ahora. Pero diría yo que es más novelería el tema del puntaje que cualquier otra cosa. ¿Y qué hacemos ahora para levantar a la ratonera? Y la torta de guayaba de mariaca. La verdad es que ahí ya es un tema netamente de los que conocen, el tema de la producción, saber cuáles son las estrategias que deben de poner en marcha para que pueda fluir el programa, porque es preocupante realmente que tengan ese nivel de rating cuando ves uno de los programas con tantos años en la televisión en Ecuador. A mí se me da pena cuando pierdes público y cuando se van para otro lado, porque yo creo que para todos hay espacio y para todos hay público. Pero cuando pasan este tipo de cosas es porque realmente algo no está funcionando, algo no está vendiendo o algo no ha generado el mayor impacto en su público. Las últimas adquisiciones para mí no fueron las idóneas personajes que por último no tienen nada que ver en ese ambiente, en ese ámbito. Y de a poco no ha ido de que la gente le pierda interés como tal el programa. Yo creo que es eso, que no ha sabido tomar las decisiones en cuanto a los talentos que deben de tener en su programa. Buscar a gente más completa, más versátil. O sea, a ella no le parece versátil. No, bueno, sí, me parece, pero le hace falta. Mire, para arreglar de casa en casa aquí tiene a los tres panelistas. Usted no, porque usted está en jaque. No, sí, o sea, lo digo. De alguna manera usted sabe de farándula, sabe presentar. Yo también soy cómico, sé presentarse de farándula. Y entonces tienes buenos talentos que pueden hacer varias cosas. María es un arquero presentando televisión. Es como mandarlo a Chiquilina que tape en el Emelec. Eso no tiene sentido. Ese hombre, ¿cómo se llama? André. Esteban André. Esteban André. Están meando fuera el pote, hermano. Vaya, dedíquese a ser técnico de fútbol. Móntese una escuela de fútbol. Pero no estás haciendo el trabajo que debe hacer un animador, que es entretener, animar, motivar y, si es posible, hacer reír al público. Entonces, por ese lado, estás viendo un programa muy bien nutrido, con En Contacto, muy bien pensado. Y tienes a De Casa en Casa que contrata puros amigos de la productora, del primo de mi pana, de la secretaria. Y llevan hueso. Cuando tengan buenos talentos ahí, levantan seguramente, pero con esa nómina no pasa nada, nada. ¿Qué come hoy día? Esa es la palabra correcta. ¡Ademirio! ¿Por qué? Viene afilado, viva. ¡Aca no le responde Esteban Andrés! ¡Ven acá que te como, carajo!